Bien amigos, nos encontramos en este momento en Cerro Lindo, el sector de Higüey, el sector de Villa Cerro en Higüey, y aquí está el director provincial de la Defensa Civil dando algunas importantes declaraciones. Vamos a escuchar. Garantizar la vida de los ciudadanos de este sector. Ellos están acatando este llamado, ¿qué le están haciendo? Bueno, realmente ellos no están en eso, pero nosotros tenemos la responsabilidad de que ellos, de una manera u otra, pues, vayan a un lugar seguro para garantizar la vida de cada ciudadano de este sector. ¿Cuántos albergues disponibles tienen ustedes en este municipio? Nosotros tenemos una gran cantidad de albergues en lo que es la provincia de Altagracia. De acuerdo a los levantamientos ya que hemos hecho, tenemos suficientes albergues habilitados para la cantidad de personas que viven en lo que son las partes más vulnerables de nuestra provincia de Altagracia. ¿Su mensaje a la población en sentido general? Bueno, decirle a la población que estén atentos que nosotros vamos a estar visitando todos los sectores vulnerables. Tenemos una unidad bastante cómoda y segura, cumpliendo con lo que son los protocolos para garantizar y evitar el contagio de lo que es el COVID-19, para que las personas puedan ir tranquilos a los albergues. Contamos con todos los protocolos. Esto es un equipo de trabajo donde está el Ministerio de Salud Pública para garantizar la salud de cada una de las personas que puedan ser albergadas por este evento. Seguimos, continuamos aquí en el sector del Cerro Lindo, señores. Observan ustedes lo que está ocurriendo. Como pueden ver ustedes allá, la gran cantidad de agua que se ha acumulado. La gente está preocupada. Ya el director de la Defensa Civil ha dicho que se van a evacuar todas las personas que sean evacuables, que estén en riesgo de inundaciones. Y vamos a hablar con esta señora a ver qué nos puede decir de lo que está ocurriendo en este sector. Bueno, buenos días, mi señora. Buenos días, señor. ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntenme, que la vemos como triste. No, que no queremos salir, porque es que con esfuerzo nosotros compramos cualquier cosita que tenemos ahí. Si no vamos, y una vez vienen a defarcar, no nos dejan sin nada. Entonces, díganme. Nadie nos va a dar nada. Nadie nos va a ayudar, entonces. Entonces, ¿ponen ustedes a salir realmente por esta situación? Yo me pongo a hacer lo que ustedes quieran. Quieren que me maten, yo de aquí no me voy. Yo no voy a dejar lo que otros, porque ustedes otros quieran, que no. Cuando llueve, esto se inunda por aquí. Sí, el río se llega, pero eso cuando cae pila de agua, y llega el agua ahí, yo me subo arriba del rancho, yo no me voy. Cuando el río sube, porque pone ahí, que el agua me da ahí, yo me subo arriba con una escalera. ¿Y no se va? No, yo no. Yo no. Es que va a dar uno sin nada, es sin nada que no vean. Ojo, es un tanquecito de estufa que yo tengo ahí, que me hago con mis sacrificios. Entonces, otro lo va a llevar, otro, otro, con los culos de dios, para fumarse la droga. ¿Su nombre? Lucy. Gracias. ¿Escuchan ustedes, señores, las palabras de doña Lucy? Entre lágrimas, dice que ella no se va. Nosotros vamos a darle seguimiento a lo que continúa en el municipio de Viva y Provincia de la Alta Gracia. Y ven ustedes aquí las autoridades, las autoridades que están, pues, supervisando todo. Sin embargo, los moradores de este sector, especialmente esta señora llamada Lucy, dice que no va a salir. Nosotros continuamos con ustedes. Gracias.